La Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno de Algeciras ha decidido que la encargada de realizar la vigésimo sexta exaltación en honor a su sagrado titular sea la artista algecireña Naomi Santos. El pasado 9 de marzo el exalcalde de Algeciras Tomás Herrera fue el encargado de realizar la anterior exaltación. Por otro lado la Junta de Gobierno del Nazareno también ha decidido que Ángel Daniel Rojas Mateos sea el lector del descendimiento del Santo Cristo de la Fe en la madruga del Viernes Santo del 2025.